¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al primer capítulo del Taxonario. En esta ocasión les voy a hablar de la familia Antilocapride, conocida bajo el nombre común de Berrendos. Cuando se les describió por primera vez fueron nombrados como Antilope furcifera, y como te puedes dar cuenta por el nombre, se creía que estaban muy cercanamente emparentados a los antílopes. Sin embargo, el tiempo y la evidencia han mostrado que este no es el caso. Actualmente, los antilocaprios se distribuyen únicamente en Norteamérica, desde el sur de Canadá hasta el norte de México, y están representados únicamente por una especie, antilocapra americana. Su arreglo taxonómico es el siguiente. Son mamíferos porque presentan una mandíbula formada únicamente por el hueso dentario, sus dientes inferiores se encuentran revertidos, no tienen un proceso angular, tienen una fosa masetérica con cresta ventral, tienen una sinesis mandibular lateralmente expandida, un cóndilo por encima del nivel alveolar de los poscaninos, y carecen de molares imbricados. Pertenecen también al grupo de los placentarios, puesto que tienen placentas, pero dado que éstas no se fosilizan, sabemos que es un placentario cuando cae dentro de alguno de los siguientes grupos. Son además epiterios, mamíferos que están caracterizados por tener un estribo en forma de... ¡tadaaa! estribo. Así es, no todos los estribos tienen forma de estribo. También pertenecen al grupo denominado cetartiodáctila, que se caracteriza por la presencia de astrágalos con doble troclea. Porque sus incisivos inferiores no forman un arco. Su primer molar tiene presencia de un parestilo. Y por una irónica característica anatómica en el martillo, en la cual la cruz corta es en realidad más grande que la cruz larga. Y desde luego por la presencia de patas paraxónicas. ¿Qué significa esto? Significa que el eje de peso del cuerpo pasa entre los dedos tercero y cuarto de las patas tanto delanteras como traseras. Pertenecen también al suborden ruminantia, que se caracteriza por la presencia de un estómago dividido en varias cámaras del que destaca el rumen. También poseen un canino inferior en forma de incisivo. No tienen incisivos superiores y sus metápodos tres y cuartos están fusionados en una estructura que los veterinarios llaman caña. Pertenecen también al grupo de los pécoras, que se caracterizan por tener premolares molariformes, no como los que están en la imagen, que como alcanzan a ver tienen cúspides altas. Pero más importante aún, la mayoría de los pécoras posee cuernos. Desde hace tiempo se ha señalado que los antilocaprios parecen una mezcla de animales. Tienen los cuartos traseros de un antílope, las patas de una jirafa, la cabeza de un antílope chato, los cuernos cual si fueran una mezcla rara entre ciervo y antílope, un torso de ciervo y una colita corta como ciertos antílopes. Sin embargo, los antilocaprios tienen sus características propias, lo cual los incluye en una sola familia. La más notable de estas características es el cuerno. Como muchos otros pécoras tienen un núcleo de cuerno que se encuentra fusionado al cráneo y como algunos otros tienen un estuche de queratina, que se parece al de los bóvidos, pero a diferencia de los bóvidos, posee una púa de cuernos. Esta púa de cuernos es imposible en los cuernos de los bóvidos debido a características de su desarrollo. Pero a diferencia de los bóvidos, el estuche córneo de los antilocapridos se muda. Sin embargo, esta no era la condición ancestral. La condición ancestral de la familia era tener los cuernos recubiertos por piel, de manera muy similar a como los tienen hoy las jirafas. El arreglo taxonómico interno de la familia, incluyendo las especies fósiles, es el siguiente. No te asustes, no vamos a leerlo todo. Para eso tenemos lo siguiente. En este gráfico podemos ver que los antilocapridos se agrupan en dos conjuntos, los ramos erotinos, que son una tribu, y los antilocaprinos, que son una subfamilia. Entre estos dos tenemos un género que queda afuera, y es Paracosorix. Esto se debe a que es el género más basal de antilocaprido, y por lo tanto no tiene las características ni de los ramos erotinos ni de los antilocaprinos. Y dentro de los antilocaprinos tenemos tres tristes tribus, que no tragaban trigo en ningún trigal porque no había trigos en América. Y son antilocaprini, ylingocerotini y estococeratini. Hablemos ahora de una agrupación no natural, los mericodontinos. Este es un grado que solía ser una subfamilia, mericodontine. Más tarde se demostró que era una caja de pandora, es decir, un grupo parafilético, lo que significa que sus miembros no tenían el mismo ancestro común inmediato y por lo tanto no era un grupo válido. Los pobres mericodontinos quedaron divididos en los ramos erotinos y el pobre Paracosorix. Los estudios histológicos han demostrado que los cuernos de estos antilocapridos no estaban cubiertos por un estuche corneo, como en el caso de los antilocapridos avanzados, sino por piel, como las de las jirafas. El más antiguo de los antilocapridos es también el más basal. Se trata de Paracosorix, que se caracteriza por tener cuernos que se bifurcan hacia el ápice y por poseer una estructura similar a una roseta, que se ubica hacia la parte media del cuerno. En los ramos erotinos vamos a encontrar a ramoceros, merriamoseros, mericodus y cosorix. De ellos, solo los géneros ramoceros, cosorix y mericodus poseen una estructura similar a una roseta. Mericodus y cosorix se parecen en cierto grado a Paracosorix, pero son más avanzados que este. Merriamoseros tiene cuernos palmeados como un pequeño alce y ramoceros tiene cuernos que se ramifican de forma muy similar a los cuernos de un cérvido. Después tenemos a los antilocaprinos, una subfamilia presuntamente monofilética que posee dos géneros basales y tres tribus. Uno de esos géneros basales es Proantilocapra, que se caracteriza por la presencia de un hocico corto y de cuernos planos, como su epiteto específico lo indica. Y luego tenemos al huérfano que se sentía un antílope, Osbornoceros. Si creías que la foto de la derecha es un cráneo dosbornoceros o de un pariente cercano, estás equivocado, se trata de Tragelafus specki, que es en realidad un antílope verdadero. Como puedes ver, la similitud es asombrosa. Luego tenemos a los Ilingocerotini normales, que se componen del género Esfenofalos, también conocido como Plioceros, y por Otoceros. Estos se caracterizan por tener cuernos planos que se bifurcan hacia el ápice del mismo, siendo los de Otoceros más grandes que los Esfenofalos. Y luego tenemos al extremo, Ilingoceros. Este antilocaprido tenía cuernos en forma de espiral. Y bueno, no pude evitarlo. Yo lo hubiera llamado Taladroceros, y es por eso que no me dejan darle nombre a nada. Después, tenemos a los Estococeratini de cuernos pares subiguales, los géneros Estococeros y Hayoceros. Los cuernos de estos géneros se encuentran haciendo el símbolo de la paz permanentemente. Menos convencionales que estos eran los Estococeratini de 6 cuernos. ¿Por qué para qué tener 4 cuernos si puedes tener 6? De ellos destacan los antilocapridos cuyo nombre empieza con 6, Hexamerix y Hexobelomerix. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los Mini Estococeratini, que comprenden los géneros Capromerix y Ceratomerix. Estos fueron los más pequeñitos de todos los antilocapridos, siendo Capromerix minor la especie más pequeña, y que no está figurada aquí. En fin, Capromerix tenía el cuerno trasero más grande que el delantero, y Ceratomerix tenía la condición inversa, tenía el cuerno delantero más grande que el trasero. Y el titán de los antilocapridos era un Estococeratini, Tetramerix, que tenía considerablemente más largo el cuerno trasero que el cuerno delantero. Finalmente, y quizá más importante porque aquí está la especie que sobrevivió, está la tribu antilocaprini, o los berrendos modernos. Lo importante aquí es el género antilocapra y la anatomía de su cuerno, que es el más simple de entre todos los cuernos de los antilocapridos. Y hablando de cuernos, esta era la diversidad morfológica de los cuernos de esta familia, era muy grande, y sin embargo, hoy está reducida a solamente un tipo de cuerno, el del antilocapra. El rango temporal de los antilocapridos abarca desde hace casi 20 millones de años durante el mioceno hasta la modernidad. La parte coloreada en verde indica el mioceno, la parte coloreada en amarillo indica el plioceno y la parte roja al pleistoceno. Los géneros con flechas indican a los posibles ancestros del género antilocapra. Así es, no sabemos de qué género desciende el berrendo moderno. Desde su aparición en el mioceno y hasta el plioceno, los antilocapridos tuvieron una distribución bastante amplia, que abarcaba la mayor parte de Norteamérica y hasta México, particularmente Oaxaca. Del pleistoceno al holoceno tenemos una distribución bastante similar, sin embargo, con menos localidades. Y bueno, como mexicano que soy, quiero darle importancia a los yacimientos de México. De estos destacan tres, el Golfo en Sonora, el Sedazo en Aguascalientes y Pachuca en Hidalgo. El Golfo en Sonora tiene algunos de los restos de antilocapridos más antiguos, pero también tiene antilocapridos del oscuro hirvintoniano. En Pachuca se reporta una de las pocas localidades en México donde coexisten los géneros capromerix y estococeros. Y el Sedazo se destaca no solo por la presencia de estococeros, sino porque de esa localidad se describieron dos de las tres especies conocidas de tetramerix. Como pueden ver, la familia antilocaprida era mucho más diversa en el pasado, y hoy toda esa diversidad recae en los hombros de una sola especie, a la cual le debemos no solo nuestro asombro, sino también nuestro cuidado para su conservación. Bueno, eso fue todo por el taxonario de esta vez. Si te gustó el video dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte. Mi nombre es Roberto, gracias por ver este video y que tengas un excelente día.